mismos. Al tener un crecimiento desmedido de la población canina en la vía pública a causa del abandono, aumenta también el número de agresiones a la población, especialmente en épocas reproductivas en las que se agrupan recobrando su instinto de manada. Quiero ser muy enfático al señalar que esta iniciativa no trata de satanizar a las mascotas y mucho menos alguna raza en específico, cuando muchas veces esas reacciones obedecen al maltrato, a la violencia y al desprecio de quienes deberían de procurarlos. Por el contrario, la finalidad es generar que el bienestar animal no sea una moda, sino una cultura en la que se privilegien y se visibilicen estos seres que nos dan y que nos brindan felicidad y nos enseñan a su manera un cariño desinteresado y noble. A su vez, el objetivo es responsabilizar a los dueños de las mascotas que de manera irresponsable incurren en las faltas antes mencionadas, estableciendo sanciones en el Código Civil para que reparen los daños o prejuicios a quienes por su acción u omisión se vean agraviados por su negligencia. En virtud de lo anterior, presento de manera respetuosa ante esta soberanía la siguiente iniciativa. Como lo mencioné anteriormente, esto no es una cuestión superficial o que pueda ser interpretada como una cosa menor. Nuestro quehacer legislativo nos exige visibilizar el desarrollo armónico de nuestra sociedad, en la que siempre, y recalco siempre, debe considerarse el bienestar animal. De forma integral, en el que se atienda desde la crianza, educación, socialización y vivienda y su desarrollo, pero sobre todo debemos ser firmes. Cero maltrato a ninguna especie. Antes de finalizar, le quiero agradecer a Damayanti y a su familia la confianza de manifestarme esta inquietud. Muchas gracias por esta oportunidad.